Espanto, un saludo, Guanajuato, un estado querido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y yo lo he hecho al olvido